Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La senadora del Distrito Nacional Farid de Raful renunció este miércoles a los fondos de asistencia social conocido como el barrilito luego de las controversias suscitadas por haber informado que transferiría ese dinero a una oficina técnica legislativa. Raful expresó que es una distorsión del sistema debido a su uso discrecional, clientelar y apartado de las funciones del legislador. Debido a esta razón, dispusimos que dichos fondos sirvan para la creación de dicha oficina con miras a mejorar nuestras tareas senatoriales del legislador, que es fiscalizar y representar, manifestó la senadora. En ese mismo orden, la legisladora destacó que explorará la forma de mantener la oficina técnica legislativa por otros medios y no con fondos manejados por la oficina senatorial. Al ser cuestionada sobre cómo hará para ayudar a las personas que acuden a su oficina en busca de una receta médica, Raful manifestó que canalizará la ayuda a través de las instituciones correspondientes. Así mismo, informó que someterá ante el Senado de la República un anteproyecto que garantice la desaparición de manera institucional del barrilito. Dijo que como miembro de la comisión bicameral que estudia el presupuesto de la nación, propondrá una reestructuración de las partidas que maneja la institución para eliminar lo que van dirigidos al fondo de asistencia social y su uso discrecional como ahora se dispone. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Muchas gracias. Nos vamos a ver en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!